Elevé mi conciencia, amigo. ¿Quieres ir vos? Ya, sí, quiero subir al level. Tienes que darle 100, mínimo. ¿Y si le doy 200, subo 2 level más? Sí. Ahora es un ladyboy. Amigo, se me elevó el ki. ¿Ya me agarráis el... Sí, 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 venga que... Amigo, me están haciendo mierda los mosquitos. Dale, dámelo. Vamos, chato. Uy, mira, tenés ese celular hirviendo. Sí. Mira, ya estamos en el kit. También. Dale, mira, te van a robar el lugar. Pará un poco, está aquí. Me sale la pelada. Es un montón. Se lo respeto. Si querés, sacate la remera. Nada. Sí, hay mucha gente que lo hace, en serio. No, sí, me lo pide, lo hago. No, te lo va a pedir. Eso no lo hace. Dale, dale, dale. Suerte, amigo. Eleva tu ki. Ahí va. No, te ganó. Sí. Hay que darle preferencia. Sí. Hay que darle preferencia. ¿Qué? Hace una fila, boludo. No, la silla de ruedas es muy LSD, amigo. Hidra. Miren cómo espera Gelado. Gelado está esperando. Ahí va Gelado. Prepararse para la pelea contra el virus. Adquiriendo los conocimientos de verdad. Qué grande, amigo. Esto es épico, amigo. No, la mina tiene la pantonella toda quemada, amigo. Ahí va. Ahí se está transformando. Está levando su ki. Ahí está. Uh, el micro. Ahí está. Ahí está. Ah, no es obligatorio. Voy a darle al tip. Hey. Hey. ¿Y? ¿Qué te dice? Sentí que me subiéramos punto de experiencia. Potencialmente. Amigo, cuando pelees, esto no te lo tenía que sacar, ¿eh? Bien. Miren. Pulsora de la amistad. Mostrala, mostrala. Power of friendship. Pulsora de la amistad. Pulsora de la amistad. Pulsora de la amistad.